Fito, querido, Flor Renú, el saludo en la mañana, esta vez en esta hermosa mañana soleada, pero bueno, donde también nos toca cubrir de andar por los caminos, y ahora llegamos a calle Jujala, en la puerta del Ministerio de Trabajo, donde están los empleados despedidos ya a propósito del despido de 250 trabajadores en las últimas horas por parte de la empresa. Hay una reunión tripartita en un rato nada más, es decir, entre el sindicato, el sindicato de rama y también los representantes de la empresa. O sea, tenemos entendido que por Grupo 19, Carlos Rodríguez será el interventor del Ministerio de Trabajo, por eso vamos a hablar con los trabajadores para preguntarles, bueno, no, a propósito, Fito también de la consigna del día de hoy, si todo tiene un porqué, ¿no? Porque la empresa no tiene un argumento en virtud de que el pedido ya no tiene el argumento, digamos, económico, es decir, desde lo numérico no hay un argumento para expulsar a 250 trabajadores, si se quiere una manera donde no hubo un intercambio entre la empresa y los trabajadores, tenemos entendido que fue a través de una reunión de suma en la cual se convocó a los trabajadores y allí se les comunicó. Por eso estamos con Camila Lara, que es integrante del sindicato. Bueno, Camila, una mañana muy angustiante, donde hay, bueno, una instancia tripartita, que es lo que se espera para este mediodía. Y bueno, al principio lo que vamos a hacer va a ser poner los 250 puestos de los trabajadores desvinculados el día 5 de enero sobre la mesa para que sean reintegrados a sus trabajos. Bueno, Camila, a ver, nosotros decíamos hace un rato que la empresa, desde lo financiero, no tiene un argumento para expulsar a estos 250 trabajadores. Claro que no, es una empresa que cotiza la bolsa alemana, no tiene ningún motivo para desvincular porque no hay motivos económicos, es solamente una reestructura, un intento de tercerización y de precarizar aún más el trabajo que ya era precarizado. Hay que recordar, Camila, a los televidentes, a quienes miran del otro lado y por ahí nos venían siguiendo el tema, que ustedes ya habían citado una reunión tripartita para tener información acerca de la empresa, de cómo venía funcionando, ya en el mes de noviembre, reunión de la cual se bajó la empresa, ¿no? Sí, se bajó, fue en diciembre, se la pedimos, nos dijeron que sí, cancelaron la fecha, la propusieron para enero y el 5 de enero nos dieron esta noticia. En dos minutos quedamos todos desvinculados. A ver, Camila, hubo un argumento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue la comunicación? Nosotros tenemos entendido que fue totalmente vertical y con, digamos, sin el diálogo con el trabajador, como generalmente, si se quiere, se hace en cualquier tipo de vinculación. Correcto, no hubo ningún tipo de diálogo por parte de la empresa, de hecho, nosotros, como les comenté, hace un año que venimos trabajando el tema de las tercerizaciones y buscando alternativas para que los puestos de trabajo se mantengan y ellos lo único que hicieron fue dilatarla porque ya tenían tomada, evidentemente, esta decisión. Camila, ¿qué pasa con el sistema político? Decime, Fito, a ver, decime. Para aclarar de lo que estamos hablando, no es que la empresa cierra y se va del país, sino que desvincula a estos trabajadores y va a seguir trabajando en el país con otros trabajadores con menos derechos, ¿puede ser? Claramente. Bueno, Fito Gali me consulta desde tuyo, que claro, no es el caso que la empresa cierra y se va del país, sino que sigue operando aquí en Uruguay con otros trabajadores, tal vez. Sí, tercerizados en otras partes. No se olviden que es una empresa que se fundó con financiación uruguaya, ¿no? O sea, Pedido ya creció acá en Uruguay, se financió por uruguayo y ahora se están yendo de una manera bastante triste. Me parece que hay que ponerle el ojo político sobre esta situación que está ocurriendo. Bueno, Pedido, ya que también patrocina al AUF, al fútbol uruguayo, a la selección, si no me equivoco. Eso es verdad. Sí, sí, es cierto que es un patrocinador de la selección uruguaya. Camila, ¿han recibido señales del sistema político, digamos? O sea, es algo que se puede resolver. Tenemos entendido que el Ministerio de Trabajo convocó a dos partes, pero acá, más allá de una convocatoria, se necesita que se accione, ¿no? Más allá de que el director de trabajo tenemos entendido que va a estar acá, hoy presente, que sí crezó el edificio, pero se precisa de una señal política. Sí, correcto. Bueno, nosotros por el momento, con la bancada del Frente Amplio, hemos estado conversando arduamente sobre este tema y esperamos que el resto de la bancada se pronuncie en frente a esta situación y por lo menos nos haga llegar la solidaridad y se sienta en la mesa a negociar. Bueno, Camila, a ver, ¿qué hay antes de esta reunión tripartita? ¿Qué es lo que ya se sabe? Ustedes van por los de 150 puestos de trabajo para que se puedan restituir a los compañeros. Exactamente. Ahora, hasta que no salgamos de la reunión, no vamos a tener muchas novedades más, pero seguro cuando salgamos de ella vamos a poder actualizar y nos vamos a aceptar a ver cuáles son los siguientes pasos. Bien, muchas gracias. Camila Lara, integrante del sindicato. Atrás tuyo estaba Daniel Olesker, si no me equivoco, recién, recién, de Remera Roja, puede ser. Acá lo tengo. Acá lo tengo, acá lo tengo. A ver, vamos a hablar con Daniel. Vamos a conversar. Daniel, buen día. Estamos en vivo para TV Ciudad, Ciudad Viva. Fito Gali, Flor Infante, conducen. Bueno, Daniel, ¿por qué está aquí en esta convocatoria? Bueno, estoy aquí porque, primero para defender los 250 puestos de trabajo. Segundo, porque considero una medida absolutamente arbitraria, discriminatoria y dudo que no sea antisindical, porque casualmente los principales compañeras y compañeros sindicalizados están en la sección que se sale. No hay ninguna razón. Cualquier uruguayo que camina por cualquier lado o que tiene que comer algo, sabe que he pedido ya. Es una empresa en expansión, no es una empresa en retroceso que tiene que bajar sus costos. No, no es así. Yo estoy aquí por solidaridad. Bueno, además yo presido la Comisión de Asuntos Sociales del Frente Amplio. La gente pedió ya, ya había estado hace dos o tres meses con la comisión. Había alertado sobre estas cuestiones. Y bueno, me parece una situación injustificable de esta empresa y esperemos que el Ministerio revierta esto y tome cartas en el asunto. Bueno, Daniel, a ver, si estamos ante despidos antisindicales, o sea, si no se resuelve hoy acá la tripartita, se va a tener que resolver en la justicia y seguramente la justicia dictamine que los trabajadores tienen que volver a su puesto de trabajo. Es lo más normal, ¿no? Sí, bueno, hoy de tarde hay una reunión con la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados. Entiendo que van a invitar a los del Senado. O sea, esa también es un lugar donde se puede ayudar a resolver esto. No, como tú decís, sino la justicia, porque realmente estamos hablando de los 150 jóvenes, básicamente mujeres, muchas jefas de hogar, que dependen básicamente de este trabajo. Y la verdad que estamos acá para ayudar en un momento, además, que tampoco, tampoco, si bien hay cierto crecimiento del empleo, tampoco para los jóvenes de los 20 años es muy fácil conseguir empleo hoy, ¿no? Bueno, Daniel, ¿qué se presume que puede llegar a suceder luego de esta reunión? Oscar, aguantamos un segundo, Oscar, aguantamos un segundo. ¿Qué se presume que puede llegar a pasar después de esta reunión? Bueno, como dije hoy, va a depender lo que haga el Ministerio de Trabajo. Si efectivamente va a actuar como un regulador y va a decir, esto es una salvajada, esto hay que resolverlo, y va a apretar a la empresa para que no tome medidas de este tipo, y en particular con el grueso de los trabajadores sindicalizados. Si eso pasa, ojalá, bien. Y si no pasa, seguirán las movilizaciones y la central de trabajadores seguirá trabajando en este tema. Muchas gracias, Daniel. A ti. Daniel Olesque, conversando con nosotros, vamos a hablar con Oscar Andrade. Oscar, te vimos ayer también en la tarde, ¿no?, en la Plaza Alemania, junto a la movilización de los trabajadores de pedido. Ya hablábamos con Olesque recién. Bueno, todo depende mucho de lo que suceda hoy en la reunión tripartista, donde el Ministerio, claramente, para mí, tiene, si se quiere, un mediador, pertenece al Grupo 19, será Carlos Rodríguez quien tenga esa responsabilidad acerca de las partes. Pero bueno, consultarte a vos qué óptica tenés acerca de este despido de 250 personas, ¿no?, de una empresa que no tiene ningún problema económico, y como decía bien Fito Gali, también desde estudios, no se fuga del país tampoco. Es que es una brutalidad, una brutalidad, porque no hay ningún argumento. Uno, ante un despido, lo que puede examinar son los argumentos. Hay mala conducta, estaría en el periodo de prueba, hay una situación de dificultades económicas profundas que obliga, a una reestructura, se agotaron las instancias de diálogo, y entonces no se pudo encontrar un acuerdo. Acá no pasó nada. O sea, ni hay problemas económicos. Una empresa que tiene mayores niveles de ganancias, más que hizo en la pandemia la América, digamosle, a diferencia de otras empresas, no hay trabajadoras en el periodo de prueba, al contrario, son trabajadoras con mucha antigüedad, no hay ningún problema de conducta. Lo que hay es una decisión discrecional, arbitraria, que debiéramos haber encontrado la forma de que este tipo de decisiones estén prohibidas. En los países civilizados, las acciones de despido tienen que justificarse. Además, hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, del 158, que establece, Uruguay lamentablemente no lo suscribió nunca, y entre las razones por las que no lo suscribió es las presiones del sector empresarial, que nos impidieron tener una normativa que garantizara relaciones laborales civilizadas. Porque fíjense que cuando un sindicato toma una medida, una acción, sin agotar antes las instancias de negociación, a veces saltan como reflejo las condenas. Y bueno, pero este sindicato, ¿por qué antes de tomar la medida no agotó las instancias de negociación? Acá tenemos una medida, la más radical de todas, que es un despido masivo, sin ninguna instancia previa de anticipación, o sea, de manera grosera, y no vemos que con el mismo reflejo algunos actores que son tan ágiles para criticar al movimiento sindical salgan a condenar la actitud de la empresa. Ojalá cambie la actitud de los despidos en el Ministerio, pero no quita la condena a un hecho absolutamente arbitrario, que es una decisión de despidos, además, intentando convocar sobre todo a trabajadores no sindicalizados para recontratarlos por la mitad del salario, o sea, una circunstancia donde además de los despidos abusivos, tenés una situación de acción contra la organización sindical. Entonces, si no queremos que estas cosas pasen en el país, tenemos que legislar para que no pasen. Con el senador Núñez presentamos hace unos meses un proyecto de ley básicamente para prohibir el despido abusivo, el despido sin justificación, que ni siquiera ubica tribunales para el reintegro, pero sí una indemnización especial en caso de que el despido no se logre justificar, que es un primer paso. Quizá todavía un paso tímido, pero debiéramos ir en la dirección de que estas cosas no nos acostumbremos, ¿no? No nos acostumbremos. Lo primero es la condena generalizada a este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, Oscar, a ver, consultarte qué herramientas tiene el Ministerio de Trabajo, vos decías antes, sin ninguna instancia previa. Los trabajadores habían citado una reunión tripartita, agotando la instancia bipartita entre la patronal y los trabajadores, para el mes de noviembre. La empresa una semana antes se te baja de esa instancia y ahora, bueno, el director de trabajo ya dentro del edificio, bueno, como que el Ministerio de Trabajo se dispone a mediar. O sea, el Ministerio tiene herramientas para sancionar a la empresa, hacer una sanción económica de alguna índole, más allá que después venga la instancia judicial, y en la instancia judicial sí es el reintegro, digamos, el caso que los trabajadores pueden ganar el juicio ya en otra órbita. Hay un tema jurídico que no está en este ámbito de la AINATA, sino que está en el ámbito de la inspección general. Si contacta que hubo represión sindical, parece ser un caso claro. Pero en todo caso, lo que tenemos es un tema de fondo. Es decir, bueno, ¿cómo generamos una legislación más potente que evite este tipo de situaciones? O sea, en una relación laboral no te pueden despedir si no hay justificación. Es de sentido común, repito, que así como muchas veces reclamamos que para las medidas sindicales haya fundamentación previa, para la medida empresarial más dura no estamos hablando de una observación, de una suspensión de un día. Estamos hablando del despido, que para la medida empresarial más dura exista fundamentación. Si no, lo que se genera es la cultura de la incertidumbre y el miedo. Es el trabajador aceptando cualquier tipo de condición laboral producto del temor a perder el trabajo. Y sobre la base del temor de la relación más débil, claramente el trabajador es la parte más débil de la relación laboral, nada bueno puede surgir. Lo que surge ahí es caldo cultivo para todo tipo de abuso. Para trabajo en la semi-informalidad o en la informalidad, para no pago de horas extras, para cualquier tipo de arbitrariedad. Entonces, hay un razonamiento que intentan hacer los sectores conservadores con esto. Decir, bueno, el problema es que Uruguay es caro, como que tuviéramos grandes salarios en Uruguay, cuando sabemos que hay cientos de miles de trabajadores que cobran muy poco. Y la solución estaría por el lado de competir sobre la base del trabajo furio. Un país del tamaño, el Uruguay, con 3 millones y poco de paisanos, no puede competir sobre la base de... la condición de discrecionalidad en el trabajo y la poda salarial. Tiene que competir sobre la base del trabajo de calidad, de la producción de calidad. Y eso requiere un esquema de relaciones laborales radicalmente distinto a esto, que es ordeno mando, despido, discrecionalidad, abuso de poder. Y bueno, yo espero en la actitud, si bien el Ministerio tiene una función distinta, porque tiene que mediar clara de condena con respecto al hecho precedente. O sea, empieza la negociación ya con los despidos arriba de la mesa. Porque si bien es cierto que se suspende la bipartita de noviembre, antes de esa instancia, en todas las anteriores, la empresa daba absoluta tranquilidad de que no había ningún riesgo en los puestos de trabajo. Entonces... Es que la tripartita se iba a citar para eso, para conocer también la situación financiera. Se negocia de muy mala fe, de muy mala fe. O sea, dar señales de tranquilidad y en pocos minutos despedir a la totalidad del personal. Además, justamente, cuando los trabajadores del área técnica estaban ayudando a sindicalizar a los trabajadores del reparto. O sea, es muy clara la cuenta en el sentido de una práctica empresarial abusiva. Decime, Fito. No, nada, Jota. Por un lado, que ahora sí, lo dice claramente Oscar, que la empresa no es que cierra, sino que despide a estos trabajadores para no tener ese vínculo laboral y trabajar con otro tipo de vínculo laboral con mucho menos derechos. Quedó clarísimo. Pero la pregunta es, en el próximo gobierno, en caso de que hubiera un cambio de signo en el gobierno, ¿sería posible rápidamente firmar ese acuerdo internacional, ese convenio internacional que defienden los trabajadores? Bueno, yo creo que nosotros en su momento lo planteamos en el 2016 y producto de que las cámaras empresariales tenían la queja en la OIT, hubo dificultades en instrumentar el convenio 158. Pero parece que es de abrumador sentido común. Yo escuchaba hoy una ponencia del catedrático grado 5 en Derecho Laboral, Hugo Barreto, que ha insistido mucho, en el sentido de que el esquema de relaciones laborales que avanzó mucho en Uruguay, no hay duda, en los 15 años de gobierno del frente, dejó esto como un tema pendiente. Y me parece que es indispensable que se incorpore a la plataforma de un futuro gobierno del FAA la necesidad de avanzar en el convenio 158. O ya presentamos un proyecto de ley en este periodo, en todo caso que en este periodo se pueda avanzar, por más que las primeras impresiones han sido de dificultad para que demos señales en este plano. Pero claramente, si queremos que estas cosas no pasen, hay que continuar la legislación más rigurosa. Correctísimo. Por mí está todo bien, JP. Era la duda que tenía. Bueno, abrazo, Fito. Gracias. Bien, gracias, Fito. Gracias, Fito. Gracias, Flor. Y bueno, nosotros que nos comprometemos a seguir recorriendo las calles de Montevideo a propósito de la consigna de hoy y las distintas cuestiones que están sucediendo como la situación lamentable de estos despidos. 250 trabajadores que han quedado en la calle. Esperemos que esta reunión pueda surgir lo mejor en esta mañana. Gracias, JP.